Yo estoy aquí porque no me quedo callada y mi voto se respeta. Yo estoy aquí apoyando a Petro porque él está luchando con muchos programas que está realizando con la Secretaría de Educación para apoyar la educación pública. Nosotros estamos aquí porque somos de la Universidad Pública, porque somos de las condiciones que ha tenido que vivir este país, sufrir durante años y ya es insoportable que el país se deje manipular, se deje golpear de esa manera, simplemente un acto de defender la democracia. Estamos en la Plaza de Bolívar nosotros en defensa de la paz con justicia social, fuera Ardoñez. Yo estoy aquí para apoyar y defender una propuesta alternativa que defiende la diversidad y el medio ambiente. Nosotros hoy estamos aquí en apoyo a la comunidad colombiana porque queremos un país bueno, justo donde la democracia sea la que surja. Los colombianos tenemos que unirnos para ser una Colombia que de verdad valga la pena. Estamos apoyando a Petro porque es el único dirigente que nos ha apoyado a nosotros los pobres. Estamos indignados con ese procurador que no ha tomado en cuenta nuestros votos. Somos unos colombianos que tenemos voz y voto con todas las decisiones del país. Basta de injusticia. Basta de justicia. El alcalde es el único que abrió las puertas del distrito para que cualquiera madre, cabeza de familia, para que cualquier huérfano víctima del conflicto armado se le pudiera escuchar. ¡No se quedan las corridas, se van!